Música 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 Yo soy el mar y mi padre, me quiero dar a la cara Como hija que me quieres dar a la cara Y yo soy el mar y tienes que mirar a la cara Yo soy el mar y mi padre, me quiero dar a la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!